hola amores aquí estoy de nuevo bueno hoy voy a enseñaros un pedido de congelados donadona que hacía mucho que ya nos enseñaba las cosas como son estado una temporada sin pedir nada porque quería vaciar el congelador necesitaba vaciarlo entero para poderlo limpiar y meter cosas nuevas entonces esta una temporadita sin pedir nada porque tenía muchas cosas y ahora que ya está vacío pues he hecho pedido bueno pues os voy a enseñar lo que ha llegado hoy hoy es jueves día 3 del 3 son las 15 17 voy a hacer el vídeo y os lo voy a subir lo que tarde ya en subirse vale amores pues bueno voy a enseñaros lo que ha llegado de congelados donadona deciros como siempre os digo que yo sabéis que hace mucho tiempo colaboró con congelados donadona aunque mis pedidos me los pago yo o sea no es gratis o sea a mí no me lo regalan si alguna vez me mandan algún producto de regalo yo siempre os lo digo pero los pedidos los pago yo vale bueno de todas maneras sabéis siempre que si llamáis a congelados donadona y decís que vais de parte del canal un té con manuela en vuestro primer pedido siempre tendrán un detalle para vosotros siempre tendrán un detalle de un descuento de un producto de un regalo lo que sea cada vez lo van variando pero vamos siempre hay un detalle para vosotros llamando del canal un té con manuela llamáis para hacer para informarnos para hacer vuestro primer pedido decís voy de parte de un té con manuela y ya sabéis que tenéis vuestro regalito asegurado bueno amores pues vamos a enseñaros voy a enseñaros mejor dicho lo que he pedido hoy bueno lo primero que no me puede faltar el brócoli un brócoli ya sabéis que el brócoli le super encanta super encanta a oliver es su verdura favorita a nosotros el brócoli también nos gusta bastante y yo creo que lo hago muchísimo muchísimo al menos una vez a la semana en casa se come brócoli siempre porque a oliver le chifla y bueno pues brócoli este está muy bueno de verdad muy muy bueno se cuece enseguida me gusta muchísimo y va libre de hielo o sea ya sabéis que es completamente libre de hielo bueno pues os digo el precio vamos a ver el brócoli la bolsa es de un kilo me ha costado 2 con 35 y es súper rico también he pedido este saquito de brócoli mis esto trae brócoli coliflor y zanahorias a ver no quiero equivocarme si brócoli coliflor y zanahorias es lo que trae aquí también está súper bueno entonces como a oliver le gusta muchísimo el brócoli pues yo lo que hago es a esto le he hecho más brócoli entonces unas veces comemos el brócoli solo otras veces con arroz otras veces con patatas otras veces así otras veces con coliflor como sea pero brócoli en mi casa se come mínimo una vez a la semana porque al niño le encanta y es súper sano y es súper rico bueno pues este también le sale muy bueno ahora os voy a ir metiéndolo aquí para llevármelo todo al pasanador os voy a decir el precio el mix de brócoli con zanahoria y coliflor también trae un kilo y cuesta 2,65 el brócoli solo 2,35 y este brócoli 2,65 he pedido también que hace muchísimo que no lo pedía este mix también de setas con boletus sale muy rica a mí las setas no me van mucho las cosas como son no me van mucho y de todas las que he probado de todos los mix así que he comprado de vez en cuando de diferentes marcas este es el que más me gusta no me no me preguntáis por qué porque yo como no entiendo de setas no sé deciros si es por la variedad de las setas por lo pequeñas que vengan no sé deciros pero el único que me como es este también os lo recomiendo porque está muy bueno yo lo suelo hacer normalmente con pasta y sale muy rico bueno pues este mix que a ver a ver bueno pues setas silvestres y de cultivo bueno no sé deciros huele a setas una barbaridad esto trae 500 gramos y me cuesta 3,30 también recordar siempre que congelados donadona os trae el pedido a la puerta de vuestra casa con lo cual no rompe la cadena del frío por eso los congelados donadona no tienen hielo porque no han roto la cadena del frío bueno hemos pedido también croquetas de cecina que están súper buenas riquísimas 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 trae medio kilo y me han costado 3,60 recomendadas 100% súper buenas todo lo que sean croquetas de congelados donadona todas son muy buenas porque son muy caseras muy buenas muy caseras y las de cecina las de huevo las de chorizo las de huevo con chorizo mejor dicho las de rabo las de jamón todos están buenísimas todas exquisitas las de cecina súper ricas vale he cogido también no me pueden faltar ni rabas empanadas producto estrella buenísimo las mejores rabas que he comprado en el mercado en cualquier marca me da igual las mejores las mejores las que mejor se hacen las que más me cunden las más tiernas salen en su punto perfecto exquisitas recomendadas 100% si estáis consumiendo congelados bonadona y todavía no los habéis probado probar las os van a encantar son súper súper buenas bueno esto trae 800 gramos y os digo el precio ahora mismo 6,65 merecen la pena si merecen la pena porque son exquisitas buenísimas vale otra cosa que he cogido he cogido estas mini empanadillas de atún que salen muy ricas a oliver le gustan mucho y yo se las cojo principalmente por él porque le gustan le encantan y bueno le encantan vamos a ver le encantan las empanadillas pero no le gustan todas las empanadillas le pasa como a mí sinceramente las las únicas empanadillas que se comen son las de donadona y las de mercadona nada más de otra marca no le traigas que no se las comen bueno pues éstas están muy buenas son de atún la bolsa trae 500 gramos y os digo precio dos euritos a mi me parece que está muy bien de precio también he cogido las croquetas de huevo con chorizo exquisitas súper buenas y para mí también producto estrella riquísimas parecen caseras 100% buenísimas de verdad buenísimas probarlas merece la pena es que hay productos que merecen la pena estas valen 3,60 y la bolsita trae también medio kilo ya por último ah no por último no me queda otra cosa otro producto para mí súper estrella o sea ideal un día os haré un vídeo de los mejores productos para mí de los que yo he probado claro de congelados donadona bueno son los san marinos bueno pues qué es esto pues esto es como si fuera un san jacobo pero de pescado está buenísimo tiene el filete de pescado con fiambre y queso exquisito buenísimo o sea un 10 un producto 10 vale en el paquetito vienen 4 son 650 gramos y más o menos vienen 4 en este vienen a ver cuántos vienen en este 1,2,3,4 mirad en este vienen 5 porque claro depende del peso riquísimos riquísimos de verdad pero vamos más o menos suelen venir 4,5 más o menos bueno pues los san marinos valen 8,95 otro producto que vale la pena a más no poder o sea 10 absoluto bueno y ya por último he cogido emperador rodajas de emperador que tiene 3 a ver 1,2,3 4 4 rodajas de este tamaño todas grandes 4 rodajas grandes de emperador esto trae a ver peso escurrido serían 750 gramos de peso escurrido bueno a mí ya sabéis que el pescado dependiendo del pescado se me han quedado las manos heladas no me va mucho entonces a mí el emperador sí me gusta me gusta mucho porque no tiene espinas y bueno la textura es como más carne entonces me gusta mucho y el el emperador de de donadona trae un kilo son 750 más o menos una vez escurridos y está fenomenal de precio o sea yo lo veo genial vale 14,80 el paquete me parece divino y sale buenísimo buenísimo este ha sido mi pedido hasta aquí el pedido de de hoy de congelados donadona os vuelvo a recordar ah bueno otra cosita que me han traído me han traído un calendario de estos adhesivos para que pongáis en la puerta del frigorífico o algo por el estilo de regalito esto se lo regalan a todo el mundo vale bueno pues recordaros que donadona tiene página web que os la leo www donadona todo junto y en minúsculas punto com ahí podéis ver sus productos las cosas que hay en oferta porque cada semana hay unas cosas en oferta y deciros que os animéis que os animéis a pedir y que si llamáis y decís que vais de parte del canal un teco manuela ya sabéis que tenéis un regalito garantizado bueno Oliver se ha encargado ya de hacer aquí un dibujo y de marcarnos todos los cumpleaños habidos y por haber todos bueno pues también recalcar congelados donadona yo he estado en la fábrica he visto lo que hacen he visto como lo fabrican he visto la calidad he visto la limpieza y deciros que o sea 10 sobre 10 y es una empresa española y yo eso me gusta mucho y y nada y y todo el mundo que he visto allí la verdad es que he visto a todo el mundo muy contentos ya sabéis que tenéis vídeos de cuando yo empecé a colaborar de cuando fui de todo lo que vi o sea podéis echar para atrás en el tiempo y mirar todo lo que yo fui a ver allí en la fábrica pues nada hasta aquí mi vídeo de hoy amores deciros que aunque la vida se nos pone dura a todos con estas circunstancias que estamos viviendo de esta guerra en Ucrania desde aquí otra vez mi solidaridad absoluta con el pueblo ucraniano tengo muchos amigos ucranianos muchos amigos rusos muchísimos que están en contra de lo que está pasando y también deciros que me han me preguntó el otro día una persona bueno y como tienes tantos amigos y tú no hablas ruso yo no hablo ruso no 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 sea alguna palabra pero no hablo ruso pero es que mis amigos hablan español la mayoría de ellos hablan español o se defienden bastante bien y o inglés y bueno y luego están los traductores amores están los traductores pues bueno mi solidaridad completa mi pésame a todas las familias que están perdiendo seres queridos amigos entre ellas yo que estoy perdiendo amigos en esta guerra tan cruenta bueno yo no le llamaría guerra le llamaría invasión y deciros a todos que a pesar de todo y de todos la vida sigue siendo bella adiós amores chao